Buenos días. Acaban de ver ustedes nuestros seres queridos, víctimas inocentes de la violencia vial. Soy la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial. Les agradezco muchísimo la invitación a este seminario, aunque sea virtual. Somos 17 organizaciones de la sociedad civil en 14 países de la región y nos hemos unido para hacer oír la voz de las víctimas y actuar como conciencia crítica de la sociedad para luchar contra los siniestros de tránsito con un firme compromiso cívico y ético de movilizar a todos los actores sociales y políticos para alcanzar nuestro principal objetivo, el objetivo cero víctimas en el tránsito y lograr que nadie más tenga que sufrir ese dolor del flagelo en el tránsito. Está con nosotros en Costa Rica Ramón Pendones de la Asociación A Convivir, un defensor de uno de los colectivos más vulnerables y que reivindica el derecho de los ciclistas a transitar con seguridad por las carreteras. Gracias por tu trabajo y espero que ese granito de arena que cada día aportas logre salvar vidas. Las asociaciones que conforman FIGBI son el motor del cambio y marcan el camino a seguir para exigir a los gobiernos de la región voluntad política para considerar la seguridad vial una prioridad de política de Estado. Exigimos políticas públicas en defensa de nuestros derechos para destinar recursos, sobre todo, a la atención integral de las víctimas y sus familias que tanto padecen y no encuentran nadie que les ayude y les apoye. Hay que acabar con la corrupción y la impunidad, modificar y aplicar leyes con una debida fiscalización porque sólo así lograrán ser el salvaguarda de la dignidad de las víctimas y ofrecer a todos los sobrevivientes un mundo mejor y más seguro. Se debe priorizar la movilidad de los ciudadanos cumpliendo los objetivos de sostenibilidad y seguridad sobre cualquier otra consideración, defendiendo valores de solidaridad, convivencia y respeto a la vida de los demás. La seguridad vial es y debe ser una política de Estado porque de la vida todos somos responsables. Todos podemos ser víctimas, pero también todos somos parte de la solución. Y si hoy estamos sufriendo una pandemia global y mundial que nos obliga a todos a respetar las normas de aislamiento para prevenir los contagios, creo que es necesario también recordar que la pandemia en el tránsito mata cada año a 1.355.000 personas, la gran mayoría inocentes, y tenemos la vacuna para el tránsito. Sabemos cómo es cumplir las normas y que la justicia y la educación son los pilares indispensables para nuestra seguridad y para un país democrático. A los gobiernos les pedimos transformar las palabras en actos, actuar y convencer. Coloquen, por favor, a las víctimas y a sus familiares en el centro de la política de la seguridad vial, porque nosotros somos la conciencia de la sociedad. Muchísimas gracias.